A la yugular, Alicia Machado no deja a Gloria Trevi en paz. Hace una transmisión en vivo para dejar claro que... Mejor escúchenla. La pinche expresidiaria está más rápido. Ya dejen el p... Gloria Trevi. Ya no me siguen involucrando con esta mujer. Involucrando. La que se involucra eres tú, querida Alicia. Y que Silvia Pinal no quería tener a Alejandra Guzmán y estuvo a nada de interrumpir su embarazo después de estas terribles declaraciones por parte de Enrique Guzmán. Silvia Pazquel sale en su defensa, por supuesto, de su familia. No tome en cuenta cosas que se dicen a veces sin pensar el daño que puedes causar. Toda la razón, toda la razón, mi querida Silvia. Así es, Mona, y no lo puedo creer, lo admite. Julio César Chávez confiesa que tuvo encuentros cercanos con narcotraficantes. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Porque, en primer lugar, yo no tenía necesidad de eso. Si no, no me hubiera dedicado al botseo, ¿me entiendes? Simplemente los conocí, eran mis amigos, me invitaban a sus casas. Acuérdate que soy de Culiacán. Soy de Culiacán, Sinaloa. Y en Culiacán, Sinaloa... Pueblo Chico. Pueblo Chico, ¿cómo se dice? Infierno Grande. No, pero, y sobre todo, tú dices una cosa, que quede bien claro, eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico, que quede bien claro, ¿no? Una cosa es tener amigos, y otra cosa es ser narcotraficante. Y así se lavó las manitas. Además, llamaron a Belinda interesada, muestra del engaño y que le costó muchos millones a un maguito. Así comenzamos, de primera mano. Buenas tardes, buenas tardes, mi querido Gus. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, muy buen provecho en este martes, que creo que hoy no va a llover tanto, Alexia, ¿cómo estás? Ojalá. Muy bien, mi Gus, ojalá, ojalá, porque si no el tráfico se nos pone muy fuerte. Ay, sí. Y bueno, y qué creer, entrar en materia, a mí se me hace que a Alicia Machado ya le gustó esto de andar haciendo polémica, pues mientras transmitía en vivo, vía Instagram, le empezaron a llover preguntas sobre Gloria Trevi, y bueno, ¿qué no dijo la cantante? Sobre la cantante, chequen lo que el ex Miss Universo dijo, ahora sí se fue hasta la cocina. La llamó desde diabólica, violadora de niñas, y bueno, lo estaba haciendo en vivo, de modo que no supiera, ¿verdad? Alicia Machado contraataca, una vez más despotrica en contra de Gloria Trevi a través de Facebook Live. Los comentarios en favor de la Trevi no se hicieron esperar, pues algunos de sus seguidores la defendieron a capa y espada, a lo que el ex Miss Universo con un tono de enfado respondió. Sin embargo, el enojo de Machado continuó y recordó cuando, según ella, la obligaron a ofrecerle una disculpa a la cantante en nuestro país, por lo que ahora que está afuera y radica en la Unión Americana, se dio el valor para enfrentarse a ella nuevamente con más libertad. Bueno, no, pues sí, no sé, ganas de aclarar el cuento. Sí, vayan a verla triunfar, me encanta, sí, está bien, pero no me gusta. No me gusta su música ni un carajo. Por eso que en México, perdón, alguna gente tiene un poquito de mala memoria. Con tantas muchachas bonitas, jóvenes, talentosas, que cantan increíble a quién apoyar. Horas después, la reacción por parte de la región montana apareció a través de las redes sociales y el primero en contestar ante esta guerra de declaraciones fue Armando Gómez, quien sutilmente respondió. No desgasten tiempo en gente sin vida propia, en gente loca. Si tienen hambre, que coman. No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Minutos más tarde, el esposo de la Trevi volvió a publicar y fue incisivo. Recuerden, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Sigan su camino sin oír frustraciones de gente dolida con la vida. Al paso de las horas continuó y en esta ocasión no le importó la reacción que podría generar con un comentario como este. Una pena el ejemplo que le está dando a su hija. Una mujer sin valores hacia la mujer. Deberías de ser ejemplo a los pocos seguidores que tiene. AM. Para cerrar el tema, Gloria simplemente se limitó a publicar el siguiente post. Veo como prioridad ayudar en estos momentos a los que más me necesitan. Así se responde a los ataques, dando amor. Fue así como una vez más Alicia Machado propicia una guerra de declaraciones en la cual aún se desconoce el porqué del repudio en contra de Gloria Trevi. Mira, yo sí considero que estuvo muy bien que Armando Gómez el marido de Gloria Trevi la haya defendido, pero creo que fue muy tibia. Sí, creo que fue demasiado tranquilo. Pero, ¿sabes qué? Probablemente tampoco querían darle esa importancia. Ahora, hay que explicar un poco de dónde viene esto de la red de Facebook, perdón, de esta plataforma que tú puedes hacer tus videos en vivo y ella se ve que estaba viendo la tele, estaba haciendo un Facebook Live como le llaman y estaba hablando de Alicia Machado. Alicia Machado, exactamente. Y estaba haciendo este tipo de comentarios. Ahora, para las reacciones de la gente, había mucha gente que defendía a Alicia también porque tiene sus fans, pero sí fue una forma probablemente, pues obviamente muy fuerte, ¿no? A ver... Pero fue muy sin filtro, ¿eh? Sin filtro. No se compara además la cantidad de seguidores que tiene Gloria Trevi con la cantidad de seguidores que tiene Alicia Machado. Obviamente iba a haber más gente del lado de Gloria y así fue lo que sucedió. Pero además, finalmente, yo no sé si Alicia Machado está enterada, si no la vamos a enterar, que las autoridades de este país de México dijeron que Gloria Trevi no había, la exculparon. Después de meterla al bote ahí en Brasil, en México y demás, dijeron Gloria Trevi no es culpable, o sea, no tuvo la culpa y cuando no tienes la culpa ante las autoridades es que no tienes ninguna responsabilidad. Entonces, me parece bien feo que a través de una red social la señora Alicia Machado expresidiaria, violadora de niña, o sea, ¿para qué? Seguramente ni la conoce, la Trevi. Mira, la respuesta que fue muy buena yo creo fue la de Gloria Trevi, precisamente, que quería enfocarse en las tragedias que estaban pasando actualmente y mostrando amor únicamente. Porque, ¿no? Muchas cosas fuertes han pasado estos días y fíjense que desafortunadamente como por ejemplo el saldo de muertos por el sismo que sacudió nuestro país el pasado jueves y ascendió a 96. Estamos viviendo un momento muy delicado como nación y es momento de unirnos y la actriz Silvia Pasquel, justamente conocida por su amor a los animales, hizo un llamado a través de sus redes sociales con el propósito de recolectar alimento para gatos y perros damnificados. Hoy, hasta las 5 de la tarde, el foro Pasquel va a estar abierto para recibir dichos productos. Este se encuentra ubicado en Juanes Cutia 96, Colonia Condesa, en la ciudad de México. Casi Esquira Mazatlán, Casi Esquira Mazatlán, en la ciudad de México, ojalá puedan ayudar. Viste estos videos, platicamos estos videos de los animalitos que iban rescatando en jaulas gatitos y demás que están, los perros, pues claro que hay que ayudar para aquellos que han ahí atacado un poco a Silvia. son parte de nuestra familia. Claro, claro que sí. Son un integrante más. Yo sé que no es humano, no son humanos, pero son nuestra familia también. Y al no ser humanos no se pueden manifestar y defender de la misma forma. En fin, ahora muchos le han agradecido su apoyo a Silvia, como Patrinos, por ejemplo, aquí lo vemos en redes sociales. Él dice, gracias Silvita por el apoyo, te mando besos desde Chiapas. De nada más. Mira, y otros se sintieron tan motivados por esta acción que se quisieron unir a pesar de no vivir en la Ciudad de México como Elda Telles, ahí lo estamos leyendo. Hola Silvia, yo quiero apoyar, pero vivo en San Luis Potosí. ¿Tienen alguna cuenta para depósitos? Saludos y Dios bendiga su labor. Qué maravilla, güey. Oigan, pero qué creen, por otro lado, varias personas se mostraron molestas con la señora Pasquel porque quería ayudar a los animales y no a los seres humanos. Aún así, la actriz se defiende y no se deja intimidad. Chequen. La actriz Silvia Pasquel lleva años preocupada por el bienestar animal. Prueba de ello los apoyos que ha dado para esta causa, por ejemplo, en la catástrofe ocurrida en Acapulco en 2013 cuando donó 10 toneladas de víveres. Hoy, pide el apoyo en favor de los animales damnificados por el terremoto en Oaxaca y Chiapas. Yo sé que la ayuda llega siempre para los seres humanos y lo cual es de agradecerse, pero pues también los animales pierden sus casas, los gatos, los perros pierden a sus familias, pierden sus hogares y pocas veces, sobre todo, las autoridades voltean a verlos. Sin embargo, a pesar de su noble labor, la actriz ha sido víctima de los señalamientos de quienes aseguran debería direccionar su ayuda a las personas y no a los animales. Porque normalmente esas personas que critican son las que menos hacen por los demás. Entonces, si les molesta que ayude a los animales, pues tendrán dos trabajos en enojarse y volverse a contentar. Mira, yo te digo que cada quien en la vida escoge una misión. Si tu misión es ayudar a los damnificados humanos, está muy bien, qué bueno, yo te apoyo. Mi misión son los animales. Entonces, cada quien tiene una misión en esta vida y al otro no le tiene por qué molestar. total, bravo, Tiene toda la razón. Porque es muy sencillo, por ejemplo, Angélica Rivera, la primera dama del país, abre una colecta nacional para Chiapas y Oaxaca. Ahí la gente criticando. es que la hija de Peña y la hija de Angélica están ayudando. ¿Tú qué estás haciendo? Tú desde tu teléfono se lo estás jodiendo y después que Anaí va y se presenta en Chiapas donde están cayendo y demás toma videos y le pide. es que la gente pide que yo cante y dicen, ¿quién te pide que cante? Alguno de los nueve millones de seguidores que tienen le pide que cante porque ahí es cantante, no se te enteran. Todo está ayudando, se está exponiendo, se la está jugando. ¿Por qué tenemos que criticarla? Silvia Pascal está ayudando a las mascotas. ¿Por qué tenemos que estar fregando? Ayuda, o sea, el hijo de Chávez que ve 25 mil dólares para Houston, que la desgracia dice Jesús, ¿por qué no lo da para México? ¿Por qué nos importa ese dinero? Él lo puede dar para el que quiera, ¿no? Oye, además Silvia siempre ha estado ayudando con fundaciones en mesas de trabajo para la ley de protección animal, ha hecho, esto es una gran labor que no viene de que se le ocurrió de la noche a la mañana. Entonces yo aplaudo muchísimo también la contestación que nos da y hay que entender que hay que ayudar a todos, ¿no? A final de cuentas. Ahorita que estamos hablando de Silvia Pascal, pues vámonos con la dinastía Pinal y ¿quién es la number one, la número uno, pues Silvia Pinal, que el día de hoy está de cumpleaños, muchas felicidades a doña Silvia Pinal que hoy está festejando. No nos ha llegado, no nos ha llegado todavía la invitación, pero bueno, en esta ocasión, bueno, pues hay también algo no muy lindo, hay una sombra que está empañando esta gran ocasión y me refiero a las atroces declaraciones que hizo Enrique Guzmán hace apenas unos días. Ahora, precisamente Silvia Pascal deja claro que con su mamá ni se metan. Pues esos comentarios tarde o temprano se van a revertir. Tenemos todo aquí, ¿eh? Sí, muy bien. ¡Chicos! Chicos, ¿ustedes realmente, a ver, realmente creen que Luisito de Alba se va a retirar? ¿Ustedes creen? Pues dicen, ¿será? Fíjate que él va a confirmarlo o va a negarlo en de primera mano. Vamos a escuchar, a ver qué dijo. En un momentito, en un momentito, en un momentito más vamos a tener a mi querido Gordo Luis de Alba, que bueno, si él toma la decisión de retirarse, está bien, pero yo creo que no es el momento, en un momento más estaremos enlazados con mi Gordo en vivo. regresamos. Todos de regreso, fíjense que el día de ayer sí nos quedamos preocupados a causa de onda de que el gran Luis de Alba hizo una declaración que se retira de los escenarios. Por supuesto que no lo tienes permitido, Luis. Te mando un abrazo, Gordo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Gustavo Adolfo, gracias. Pero, fíjate que la noticia no fue que me retiro de los escenarios, eso no lo puedo hacer. Claro. Lo que sucede es que voy a cambiar mi ritmo de trabajo porque más viejo, más pelón y más baboso y más trabajo, gracias a Dios. Afortunadamente. Ahorita estoy en una hora de teatro, estoy en una serie de esas de los cárteres y la onda y empiezo una película pasado mañana y luego voy a trabajar en Las Vegas en la pelea del canelo y entonces ya decidí porque ya me sentí como abrumado de tanto trabajo y mis hijos pues extrañándome yo a ellos y a mi mujer hermano entonces yo digo si para vivir trabajas no te mates trabajando ¿verdad? Claro. Y entonces pues la vida pasa y los niños crecen y te das cuenta que el tiempo más valioso o al menos en mi ser y en mi evolución yo pienso que la familia sigue siendo el núcleo más importante para uno es decir ¿qué vas a hacer para que te entendamos gordo? Ahí se va voy a empezar a producir cine teatro voy a escribir y voy a escribir y voy a producir si algo me gusta a mí lo voy a hacer lo voy a seguir haciendo esta es una gira más bien de mi trabajo en los Estados Unidos porque está difícil allá por las distancias porque las presentaciones son diario y muy lejos y la verdad ya ya estoy muy cansado de eso bueno no cansado sino ya no prefiero estar aquí en México con mis hijos y estar con ellos comer con ellos o en Guadalajara o donde tú quieras o en Acapulco gordo en Guadalajara mi rey sí claro voy a Guadalajara o Acapulco lo que pasa es que Acapulco está un poco difícil pero sí la verdad que sí fíjate iba yo a no te retiras no te retiras es lo importante oye Luis hazme un favor si eres tan amable nomás pásame al Pirrurris para decirle que qué bueno que no te dejó retirarte ¿sí? ¿me lo pasas? espérame deja ver en qué kilómetro está del alberca nada me permite querido Pirrurris ¿quién es el naco que me hizo salirme del submarino para salir al alberca y que viniera y que viniera al teléfono aquí tu fan Gustavo Adolfo Infante ¿cómo estás mi Pirrurris? ah ¿tú eres Gustavo Adolfo Infante? sí señor ¿uno chaparito? sí ese ese no muy guapo pero simpaticón exactamente a tus órdenes fíjate que te veo en la tele cuando te he visto no creas que por gusto por necesidad de ver lo que ven los macos entonces te he visto y digo ese se parece a William Levy igualito somos como gemelos nos dicen las almas gemelas oye mi querido Pirrurris qué bueno que no dejas que el gordo se retire te mando un abrazo no igualmente saludos a la familia que Dios te bendiga ya nos veremos en México hasta siempre gordo buenas tardes gracias qué maravilla qué bueno qué bueno que no se retira lo adoramos con toda el alma a ese Pirrurris chido al ratón Crispín ¿no? qué gloria oigan bueno pues mi querido Gustavo bailo tango más con chicle pegodudo tengo viejas estamos tontos usted tiene una memoria maravillosa para lo malo nomás oigan bueno con esta buena noticia nos vamos ahora a cambiar completamente de tema con Adrianita Fonseca fíjense que Adrianita tuvo el día más feliz de su vida cuando se casó pero bueno pues nunca se imaginó que tendría el peor tan solo dos años después vamos a ver esto siempre hermética con su vida personal Adriana Fonseca finalmente confesó su realidad sentimental después de que se había especulado se había casado en 2012 con su manager Enrique Calderón super bien tengo una relación ya de pues ya casi no sé ya perdí la cuenta seis o siete años estamos 2017 2011 seis años muy bien muy muy bien es mi relación más larga él es muy cool muy tranquilo me entiende que eso es muy difícil cuando eres actriz entender esta carrera entender pues que tienes que salir besar a alguien que tienes que interpretar personajes viajar mucho es complicado entonces no cualquiera lo entiende esa edad desde hace pues ya cinco años sin embargo la actriz revela de primera mano no todo ha sido miel sobre hojuelas en su matrimonio pues vivió una de las pérdidas más dolorosas para una mujer tengo que encontrar el momento perdí un bebé hace tres años bueno no lo perdí fue un embarazo extrauterino no llegó a este mundo fue una situación triste y tomé la decisión en ese momento de mudarme a Los Ángeles y de seguir enfocándome en mi carrera Adriana Fonseca pretende conseguir este sueño de la maternidad justo antes de que las oportunidades para concebir se terminen y por supuesto que quiero ser mamá de hecho estoy platicando con mi doctor en mi viaje ahora a México mi doctor está aquí he hablado con él y es de las cosas que estoy también pues también enfocada pero también buscando las alternativas para mi edad porque yo sé que uno tiene el reloj biológico y ahorita hay muchas alternativas ¿te tomaste alguna terapia psicológica para superar esto que te pasó hace tres años? no no realmente todas las cosas fuertes que me han pasado en la vida realmente con fe en Dios leyendo mucho y con la unión de mi familia las he superado señor o señora como despertó hoy tienen murecias en el cuello la espalda están de mala sin energía seguro es porque su almohada no le brinda el confort que necesita su descanso hola Lu hola pues como tú lo dices si no descansa es porque no tiene la almohada ideal a ver yo le voy a pedir voltea a ver su almohada de que está rellena y es que hay muchos tipos de rellenos por ejemplo las plumas bueno son horribles guardan olores pican la espuma guarda polvo es incómoda y hay otros rellenos como el poliéster que se deforma con gran facilidad y se calienta ninguno de estos rellenos se puede meter a la lavadora y por supuesto que tampoco le brindan un sueño reparador cámbiala ya por la mejor por soñar el almohada que todos debemos tener dinos de que es el relleno soñar soñar está relleno de microfibras de gel que son como válvulas de aire que se inflan y se desinflan adaptándose a cualquier posición en la que a usted le guste dormir soñar va a alinear perfectamente cabeza cuello y espalda es ideal y si usted ronca es que no está descansando y tiene una mala postura al dormir está comprobado que el 70% de las personas que usamos soñar hemos dejado de roncar soñar es una maravilla nos encanta así que dígale adiós a los ronquidos con soñar que es una almohada estudiada por ingenieros americanos en Las Vegas y los hoteleros de esta ciudad buscaban que las personas que durmieran en sus habitaciones realmente se levantaran con energía y descansados y bueno lo lograron para seguir jugando y gracias a su alta calidad tiene 10 años de garantía además jamás pierde la forma ni metiéndola a la lavadora las veces que usted quiera exacto lave su almohada con toda confianza no le pasa nada y otra pregunta que tengo para usted ¿cada cuánto lava su almohada? seguramente la respuesta es ¿a poco la almohada se debe de lavar? claro yo le respondo si se tiene que lavar por lo menos una vez al mes y bueno una almohada convencional la lava y se queda sin almohada ¿verdad? ¿qué tiene que hacer? vaya por el teléfono cambie sus almohadas porque hoy le tengo una increíble promoción paga 2 almohadas soñare y va a recibir 5 quiere decir que van 3 almohadas completamente grandes ¿solo 5? ¿se te hacen poquitas? ¿sabes qué? yo les mando 2 más para estas fiestas patas para que todos duerman maravillosamente tengan un sueño reparador híjole pues como te digo que no está bien que sean 7 almohadas soñare pagando 2 pero solamente en los próximos 15 minutos hoy toda la familia despierta de buenas y con energía son 7 7 almohadas pagando únicamente 2 la garantía que si no es la mejor almohada en la que usted ha dormido le regresan todo su dinero gracias mona ¿qué tienes? así es que andas muy espléndido bueno se puede imaginar que un máximo representante de la época del cine de oro mexicano pensaba que utilizar el traje de charro era denigrante aunque no lo crean esto es insólito pero verdadero el charro cantor mexicano es uno de los mayores símbolos nacionalistas de nuestro país pero su impacto internacional se debe en parte a la imagen que le dio el cine mexicano con figuras como Tito Guizart Pedro Infante Miguel Aceves Mejía Luis Aguilar y Jorge Negrete este último quien en sus películas lo interpretó cabalmente como el tipo gallardo apuesto y valiente pero lo que pocos saben es que Jorge Negrete quien tenía estudios de canto especializados en ópera y zarzuela se negaba a interpretar canciones rancheras y más aún y más aún portar el traje de charro pues lo consideraba denigrante todo ocurrió allá por 1941 cuando le propusieron estelarizar la película Hay Jalisco Conoterrajes cuyo personaje principal era un charro cantor bragado y enamorado que cantaba canciones rancheras con todo el sentimiento Jorge decía que él había estudiado música fina y no estaba dispuesto a cambiar su estilo por este tipo de música popular sin embargo meses antes había recibido un anticipo de los productores para filmar su siguiente película por lo que no tuvo más opción que hacer esta cinta que sin imaginarlo lo llevó a trascender fronteras y a perpetuarse en el tiempo como el más grande de los charros cantores mexicanos Yo soy mexicano y orgullo lo tengo nací despreciando la vida y la muerte Después del enorme éxito que le significó portar el traje de charro y cantar música vernácula Jorge Negrete siempre defendió la imagen idílica que lo consagró incluso cuando le dieron a leer el argumento de la película La gauchita y el charro protestó indignado una gauchita antes que un charro eso jamás y la película cambió su nombre a Cuando quiere un mexicano Yo soy mexicano mi tierra es bravía palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía Jorge Negrete fue admirado y respetado como símbolo de la mexicanidad del folclore y del canto mexicano inmortalizado por algo que antes quiso rechazar Insólito pero verdadeo Qué voz Qué voz Qué buenas películas o sea películas familiares y el traje de charro se debe portar con un gran orgullo ya casi nadie usa traje de charro el sombrero mucho menos por ejemplo el potrillo en media canción media canción utiliza el sombrero Oye ¿Sabes quién lo utiliza y se ve espectacular? Pedro Fernández Sí Pedro Fernández se ve impresionante y cómo lo porta de una manera con un qué carácter increíble Así es Ah no olvides el piquito de oro pero es el montero ¿verdad? Es en mi sombrero de charro para que tiene Oiga vamos a pasar mejor con otro grande pero de la comedia fue y seguirá siendo Don Pompín Iglesias su viuda y compañera de vida la actriz Isabel Martínez La Taravilla asegura que su amor es tan grande que ni la muerte los ha podido separar Qué bonita familia Qué bonita familia Inmortalizado en esta inolvidable frase es como Pompín Iglesias vive en la memoria de su público sin embargo a 10 años de su muerte su viuda la también actriz Isabel Martínez La Taravilla es quien revela de primera mano que es su espíritu el que ha mantenido vivo su recuerdo Creo en la vida eterna y la vida ha tenido la oportunidad de darme algunos algunas señas de que sí de que sí estoy cuidada por mis mayores Yo sé que mucha gente no me lo cree ahorita ya no pero en el primer año cuando de que de que Pompín murió todo el año me estuvo cambiando las estaciones del radio a canciones que nos gustaban a los dos Las manifestaciones del cómico con su esposa no solo han sido a nivel espiritual Una de las mejores expresiones de amor que le dejó Pompín fue por medio de uno de sus hijos el cual quería compartir con ella un poco de su fallecido padre Pompincito que es muy noble Pompín tercero me habló y fue a la casa y me dijo Isabel me van a dar lo del seguro de mi papá y yo creo que es justo que te toque la mitad y le dije no mi vida mi mejor herencia me la dejó tu padre enseñándome a trabajar la clase salta a la vista la diferencia usted resalta aquí donde de todas no se hace una pero te corresponde yo sé que tu papá sabe que a ti te va a caer muy bien fíjate que Isabel en realidad ha sufrido como nadie la muerte de una pareja más de 20 años 27 años una cosa y fueron novios nunca se casaron y vivían en la misma colonia allá por la zona de satélite pero él dormía en su casa y ella dormía en la suya y que detalle el de Pompincito como decía ella de haberse acercado con ella y decirle nosotros queremos hacerte parte de esto Pompín Tercero Pompín Tercero oye yo no me perdía a mi secretaria ¿tú la veías? no claro ¿no? no pues si la veía en aquella época no había más que canal 2 era malísima la serie la net una cosa que Pompín se haya muerto y otra cosa que voy a decir que era buena en gustos de ropa en género ¿a ti te gustaba? no me tocó ¿qué les digo? obviamente sí conozco y qué bonita familia y toda la cosa pero ya mira te voy a decir de cuando para acá de Cándido Pérez para acá sí lo he visto sí lo he visto me refiero a que no me tocó en ese momento yo todavía no nacía cuando estaba en vivo cuando estaba al aire perdón a mí me tocó como ya el reportero en activo toda esa época pero era malísimo el programa yo te digo que soy de Cándido Pérez como la gran mayoría de los programas Cándido Pérez era buenísimo buenísimo era sano era diversión era sano era sano pero malo Mónica me gustaba que les digo pero por qué no mejor nos vamos con Irán Hurtado en el noticiario de hoy que nos tienes el día de hoy Irán adelante muchísimas gracias Bonnie hoy en la segunda emisión de Imagen Noticias les vamos a comentar a comentar mire para combatir la emergencia el gobierno de México evalúa utilizar el bono de catástrofes emitido por el Banco Mundial y también será una pérdida para Estados Unidos regresar a los Dreamers a su país México ganaría afirma el canciller Luis Videgaray en Los Ángeles en más información internacional París bajo protestas se enfrentan manifestantes y la policía en las movilizaciones contra la reforma laboral de Manuel Macro y en el showbiz le llueven críticas Alicia Machado ¿por qué? pues luego de que insultara Gloria Trevi ya verá lo que le dijeron a la ex Miss Universo y a romper el cochinito llega el iPhone 8 le contaremos todos los detalles y todos los trucos que trae este nuevo aparatito ya lo sabe ya los esperamos en unos minutitos a las 2 de la tarde por el Canal 3 en Imagen Noticias segunda emisión aquí los veo y fíjense que nadie escarmienta en cabeza ajena así dice el viejo y conocido refrán este es el caso del primer actor don Sergio Corona porque al ver tantas broncas que hay por las herencias él se ha visto muy precavido y vean lo que hizo si estoy tranquilo hay testamento hay escrituras hay compromisos hay trabajo y no 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 me voy tan alarmado no estoy este tímidamente organizado no estoy preocupado por cuando llegue mi final sino una de las cosas que he llevado a cabo en mi vida es la objetividad ok está muy bien mi querido Sergio pero vamos a ver no quiero ponerte en contra de tu familia en nada pero vamos a ver que sucede con los herederos porque nadie está a gusto y finalmente uno puede dejar su dinero el fruto de su trabajo a quien se le dé la gana exactamente oye este hombre que empezó empezó como bailarín de ballet clásico estamos hablando de los 50's y de ahí se va a hacer su gira todo Cuba se queda en Cuba un año y ya es cuando regresa para sus clases de actuación y hacer todo ese gran gran talento eres un gran bailarín sobre todo básicamente de tap si claro y tu a quien le vas a dejar tu herencia mi herencia si mi Gus porque te quiero eres como mi hermano como mi hermano mayor que detalle te voy a dejar una parte yo me quedo con tu gato mona ya sabes tú también mira yo heredo el gatito los gatos yo no nos llevo en mi pecedora no no pero ni tantito o sea que que si me cambien los gatos de lejos estas son las mañanitas que cantaba pancholín y salchichita no creo que lo vieron feliz cumpleaños a doña Silvia Pinal hoy es su cumpleaños de esta primera actriz por eso de primera mano celebramos su vida y su obra espero que cuando nos casemos podrás dormirte sin que venga tu maná ya está bien maní yo creo que exageras yo exagerada yo hoy hace exactamente 86 años nació Silvia Pinal una de las últimas grandes leyendas vivientes del cine el teatro y la televisión mexicana cuya vida no solo ha estado cobijada por el éxito la fama y el reconocimiento también por momentos cruentos tragedias y desengaños que marcaron profundamente su lado emocional a veces te pones como loca y que cuando le de un resfriado la señora se mete a sudarlo con él como cuando te dio el farampión Silvia Pinal resumió su trayectoria de vida iniciando cuando de niña supo que el hombre que vivía con su madre no era su verdadero papá fue muy fuerte porque no lo entendí o sea no lo acepté de entrada son bonitos los juguetes y los regalos pero la imagen paterna era muy fuerte entonces pues hasta que me acostumbré a saber que era mi papá y a no dejar de querer al señor Pinal al polador hasta el último día Silvia Pinal confesó que la experiencia matrimonial con quien fue su primer esposo Rafael Banquels fue por conveniencia pero no era un amor así de aquellos enloquecidos yo creo que era una convenenciera yo en ese momento yo quería salir del yugo y pues dije yo como pues casada Silvia Pinal abrió su corazón para recordar a quien fue el más grande amor de su vida el mueblero y empresario Gustavo Alatriste él me amó con locura y yo lo amé con locura pero pues no sé yo creo no sé qué pasó entró la película de Buñuel entraron las cosas él eso fue él empezó a querer ser director y yo dije él ¿por qué vas a elegir? con Gustavo Alatriste Silvia Pinal concibió a Viridiana la hija que el destino le arrebató de manera trágica yo estaba dormida en mi casa ella se murió muy temprano se había ido a trabajar y chocó en las 6 de la mañana 7 de la mañana al vaso se había peleado con Garza no queda su novio sí creo que sí salió de una fiesta no sé ya no me acuerdo si era de noche de día pero sí se salió de la fiesta y se chocó ella se se mató qué choqueante qué tremendo qué sí no fue son cosas que no puedes ni medir ni nada confesiones e intimidades que Silvia Pinal reveló por primera vez como la tormentosa relación que mantuvo con Enrique Guzmán su tercer esposo entonces me equivoco y te digo algo tonto que es te adoro la diferencia de edades o sea surgieron los celos de parte de él no más más que mía y pues ya hubo una descomposición tremenda y pues ya no pudimos seguir adelante 86 años de vida y de una historia artística prolífica y reconocida que ha hecho de Silvia Pinal inolvidable una mujer emprendedora tenaz valiente e inquebrantable que así desea ser recordada pues así con todo lo que he hecho bueno y malo pero en general creo que ha sido bueno bravo bravo a la señora mira esa entrevista la hice un día como hoy hace un año ajá ¿sabes por qué lo sé? porque era su cumpleaños ese día entonces le hablo dice mi productor que no a 3 de noviembre entonces ¿por qué estaba en una comida celebrando? porque ella celebró muchos días santo era su santo entonces ella sus meses ella 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 estaba en una fiesta y la estamos esperando todos en el foro para grabar el minuto que cambió mi destino y laro le digo Silvia te estamos esperando pero si estoy en otra comida ¿en qué comida me estás esperando? ándale no te estamos esperando en un programa y fue para allá ay divina qué mujer qué mujer me rindo ante los pies ante el profesionalismo de doña Silvia Pinal siempre de buenas siempre alivianada una mujer que es parte de la cultura popular de este país a través de sus películas de sus series de sus telenovelas de sus obras de teatro musicales y como tú dices es cierto es siempre atendiendo la prensa siempre educada con los proyectos y trabajando todavía enamorada y apasionada de su trabajo ella filmó con Luis Buñuel por ejemplo él fue director pues David y Diana por ejemplo ella fue sin duda una de las musas de este director y bueno pues además un parte de aguas dentro del espectáculo lo sabemos sobre todo aquí en México pero eso no es de extrañarse por eso no es de extrañarse perdón que personas cercanas a ella aprovechen su influencia para revelar sin autorización sus más oscuros y preciados secretos no se vale chequen después de que Enrique Guzmán asegurara cuando estaba Silvia embarazada de Alejandra quiso abortar pero no se lo permití es Silvia Pasquel quien ante el hermetismo de la señora Silvia Pinal sale en defensa de la idea de ser privada de conocer a su hermana Alejandra Guzmán y alza la voz en nombre de la dinastía La hija mayor de la primera actriz platicó si doña Silvia Pinal se vio afectada por estas fuertes declaraciones que realizaba el cantante No he platicado con mi mami de eso fíjate no he platicado realmente me estoy enterando por ti pero este bueno pues a cualquier mujer le molestaría y le te haría sentir mal que alguien esté haciendo esas declaraciones no toma en cuenta cosas que se dicen a veces sin pensar el daño que puedes causar no quiero decir porque luego el encabezado es Silvia Pasquel la clara que no sé qué exactamente así fue Silvia Pasquel la clara pero Guz a ti Enrique te lo dijo a mí Enrique Guzmán en el programa que teníamos la oportunidad de hacer que se llamaba en compañía de ahí Guzmán que además fue una maravilla porque llegó tres horas tarde al programa entonces ya me habían quitado el foro todos los foros tienen un tiempo de inicio de grabación de finalización al igual que los tres horas tres horas tarde llega entonces ya estaba yo en el estacionamiento esperando el carro llega Guzmán y le digo pero ya me he quitado en el foro no bueno me mentó la madre yo no vengo hasta San Jerónimo hasta Polanco a ver Guzmán que llegaste tarde fuiste tú entonces ya me dio la entrevista y ahí me dijo que Silvia Pinal iba a abortar a Alejandra Guzmán me parece violencia innecesaria pero estaba enojado había habido alguna crisis anterior con ella por qué por qué hacer ese innecesario comentario voy a buscar esa entrevista para ver el contexto en el cual me lo dice Guzmán pero así me lo dijo innecesario completamente violencia innecesaria pero y Enrique Guzmán fíjate que después de los momentos tan complicados que pasó está muy bien y Enrique Guzmán estuvo así de pelarse exacto bueno pues ahí nos enseñarás después exactamente que pasó en esa entrevista pero entre otros temas fíjense les voy a hablar de otra cosa guapos exitosos talentosos pero acaso Ulises y Arad de la Torre son rivales en el ámbito profesional Ulises aclara si realmente existe esta tensión con su hermano mayor vamos a escucharlo desde que Ulises de la Torre comenzó su carrera como actor las comparaciones con su hermano Arad fueron inevitables su gusto por la comedia en telenovelas y las caracterizaciones para interpretar otros personajes solo han sido algunos de los blancos para todos aquellos que han querido ponerlos en conflicto contrastando sus pasos en el espectáculo que hagan comparaciones siempre las han hecho y no hay ningún problema porque creo que él tiene muy bien definida su carrera y yo estoy definiendo mi carrera también bastante padre aunque parezca raro somos muy 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 diferentes aunque seamos hermanos de sangre somos muy muy diferentes de mi parte sería muy tonto pensar que mi hermano es competencia pues el que es competencia es competencia pero al fin y al cabo somos diferentes tenemos diferentes edades en fin ¿por qué no mejor unir? ¿no? y entonces a lo mejor por ahí crear hacer algo juntos los niños Arad de la Torre y Ulises de la Torre son muy buenos muchachitos y Arad es un chico que siempre está procurando a su hermano es su hermanito Ulises y los dos son talentosos alivianados buena onda están muy chistosos los dos caen bien pues estaría padre verlos en algo juntos ¿no? como dijo Ulises ahorita ojalá ojalá muy bien fíjate que cambiamos de tema y a veces uno soporta muchas cosas por amor pero se podría decir que Alma ser una cómica aguantó demasiado la actriz luchó por mantener su relación con Edwin Luna líder de la banda La Tracalosa de Monterrey seguramente se enamoró porque es muy guapo incluso se mantuvo a un lado cuando salió a la luz que este seguía casado con la anterior con Erika Monclova pero ahora si Alma llegó a su límite ¿qué es lo que pasó? ¿le fue infiel? ¿le pegó? ella lo responde de primera mano es alguien muy importante en mi vida eso nunca va a pasar dolor nunca fue muy curioso porque no nos tendríamos que haber casado éramos muy felices vaya como decir no hacía falta pero él insistió un poquito en eso y yo dije bueno pero no quiero a nadie en la boda mira no es una garantía el que te cases o el que te descases ¿no? el chiste es que busques ser feliz y yo la verdad es que tuve una relación preciosa con él el tiempo que duró y hasta el último momento fue una relación muy bonita la verdad yo estoy con Dios y eso es lo más importante no estoy al tanto si él está saliendo o no con alguien pero definitivamente es alguien muy importante en mi vida que me gustaría que sea feliz a mí se me hace que le está pasando una lana y si habla mal de él le corta el suministro pues sí porque dijo cosas muy lindas o sea si lo aguantó con otra mujer si le puso el cuerno si la madre no sé todo lo que haya pasado y esa toda dice no era maravilloso roncaba divino y se echaba unos gases maravillosos me engañó sensacionalmente entonces yo te deseo lo mejor papi sal con quien quieras acuérdate que ya viene mi mensualidad a mí me tocó convivir con ellos justo cuando cuando estaban como en su mejor momento en Monterrey porque Alma se fue a vivir a Monterrey también y todo para poder estar en familia y de verdad que derrochaba miel o sea era una pareja muy linda ella o él o los dos no juntos pero espérame pues juntos y andaban por todos lados y él la llevaba a todos lados y ella y bueno andaban en eventos juntos siempre agarrados de la mano siempre muy cariñosos no se veía venir se acabó el amor se acabó el amor se acaba así se acaba Ale el amor dura mientras bueno en fin mona ay Gustavo Gustavo porque me ves a mí entre otras cosas pues sí vamos a amores que termina porque ayer Belinda fíjense aclaró a través de sus redes sociales que se encuentra soltera y esto al parecer le dolió en el alma a su ex a su expareja Chris Angel quien publicó en sus redes no escuches a tu corazón escucha a tu voz interior yo lo hubiera hecho el amor no debería venir con un precio la honestidad siempre debería estar ahí mentiras cerca de quién eres o quién soy no lo hace verdad esta lección me costó millones que enriqueció a la maestra del engaño pero a ver a qué se refiere Chris Conn me costó millones no sabemos si se refiere probablemente al videoclip Báilalo que él produjo como un regalo hacia Belinda y ahora este material ya no tiene fecha de lanzamiento porque hay problemas con los derechos con las licencias pero aún así el ilusionista presumió un detrás de cámaras de la grabación y donde se puede ver a la expareja muy acaramelada vean esto yo te voy a decir una cosa yo soy de la idea que decía mi abuelita el que da y quita con el diablo se desquita si le regaló un video Chris Angel para que no hay de cuenta chiles cantándose en las redes sociales ahí me costó mucho no lo hubieras hecho entonces no puedes no puedes con ese nivel de mujeres vámonos a otra otra baratita Belinda cuesta mucho está muy guapa Belinda y es muchísimo más joven que tú entonces sabes que a mí no me gusta la verdad que andan de cuenta chiles y perdón no es ninguna prostituta Belinda Belinda es una artista de pies a cabeza de principio a fin gracias Ale gracias Gus no voy a ver tu show Chris Angel ya me caíste mal